Después de la experiencia que vivieron en el torneo pasado, al ubicarse como líder y después perder la final contra América, el atacante Edgar Méndez descartó que terminar en primer lugar la fase regular garantice ganar el título. En este torneo clausura 2019, los cementeros marchan en el cuarto peldaño y aunque su pase a la liguilla está cercano, el europeo dejó en claro que van paso a paso y se enfocan en ganar los dos partidos. Durante la conferencia de prensa, Méndez descartó cualquier rumor sobre una posible salida del conjunto de la Noria. Me siento la verdad que muy bien, como todos saben nos inicio jugando, pero siempre estaba tranquilo porque únicamente dependía de que jugase mi trabajo, el que volviera a ser como estaba antes y bueno yo creo que ahora estoy en un buen momento, dando asistencia, jugando bien, ayudando a los compañeros y lo bueno del fútbol es que depende de ti mismo el jugar o no, entonces si haces las cosas bien vas a tener la oportunidad y si no, pues no la vas a tener. El español, quien tiene contrato vigente hasta el próximo año, afirmó que su cabeza está en Cruz Azul y le gustaría estar mucho tiempo en el Club Celeste. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.